Y se va formando pues Y cada vez que eso sucede tu me quieres ver Y yo estaré para ti puntual a la hora de siempre Cuando quieras volver a tenerme Solo por ser vosotros Y tu te imaginas tu mundo conmigo si haces el destino Ya yo se que tu serás conmigo Te domines el amor Ay llámame que siempre te voy a contestar Si tu quieres te voy a buscar Yo si se como hacer para ganarte la vida Pero llámame te voy a contestar Y te voy a buscar yo si se como hacer para ganarte la vida Ay búscame, llámame Márcame, descontrolame Es solo tu mujer Y así es lo que quieres Llámame te voy a contestar Y te voy a buscar yo si se como hacer para ganarte la vida Pero llámame te voy a contestar Y te voy a buscar yo si se como hacer para ganarte la vida Oye, Alejandro 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 Ya te vi Denle un aplauso a Dios Porque estamos presentes aquí Disfrutando de esta noche maravillosa Y disfruten, tómense un trago Besen a la novia, a la esposa Porque llegó la banda del cinco ¡Eh, eh, 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 eh! Oh, 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 oh Riffy, play, el recado Oye, el hito Camargo Recuerdo de mi compañero Ay, yo puedo pasar por ti llamando a cualquier hora Sé que estás tan sola Que yo te estaré esperando hasta el amanecer Tengo a Barranquilla de testigo que a todas horas Tú me enamoras ¿Qué esperas para estar conmigo? Será mi mujer y yo Estaré para ti puntual a la hora de siempre Cuando quieras volver a tenerme Solo pulsa el montón Y tú te imaginas un mundo conmigo Si ese es el destino Ya yo sé que tú serás conmigo Te conviene el amor Ay, llámame que siempre te voy a contestar Si tú quieres te voy a buscar Yo sí sé cómo se puede ganarte la vida Pero llámame Te voy a contestar Y te voy a buscar Yo sí sé cómo se puede ganarte la vida Ay, búscame y llámame Márcame descontrolante Solo tu mujer Te hace enloquecer Llámame Te voy a contestar Y te voy a buscar Yo sí sé cómo se puede ganarte la vida Pero llámame Suéltale, recado con energía Y a la noche Validante la vida Seguí a la gente De blanco Una linda torre Máítate la vida Y a la noche Un aplauso para ustedes